Hola, ¿cómo están? Por aquí, bueno, este es el resultado del maquillaje que hicimos para esta ocasión espectacular Miren cómo quedó el cabello, increíble, yo creo que Juan aquí hizo un trabajo espectacular Él no ama el color verde, o sea, me dice que no, definitivamente no Pero ya arreglada sí me dice, yo creo que ahora sí como que la estás dando un poquito Te ves lindita Lindita Te ves lindita Bueno, comenten aquí ahorita cómo creen que me veo, si me veo bien, si quieren, no sé, otro color, otra cosa Pero para mí, yo siento que este color está súper arriesgado, súper atrevido y no lo siento mal, a mí me gusta realmente Si ustedes quieren ver el tutorial completo de este maquillaje, quédense en el video para que vean paso a paso cómo se maquilla hoy Mariana Ávila con su nuevo cambio de look Mariana Ávila con su nuevo cambio de look And I know you keep asking me, flames and fire I know you are done with me, it's just fire It's just fire I was wrong but I made it right, you came back in day and night I don't wanna hit the bottom, don't go out of your state of mind I've been counting one to ten, I'll be back when you'll be damned With my music together again I see, yeah I see you go down, yeah I see you go down I see, yeah I see you go down, yeah I see you go down I see you go down, yeah I see you go down I see you go down, yeah I see you go down I see you go down, yeah I see you go down I see you go down, yeah I see you go down, yeah I see you go down, yeah It's just fire I know you keep asking me, planes and fire I know you are done with me, it's just fire I turn off the lights I got off the wires When I close my eyes, disconnected and tired I've seen you I've seen you And I know you keep asking me, planes and fire I know you are done with me, it's just fire It's just fire I know you are done with me And I know you are done with me No pongas esta cara que te ves Bichota Chicos este ha sido el resultado del maquillaje del día de hoy Espero les haya gustado Es algo muy natural Un soft que sirve para el día a día Unas cejas orgánicas que me costó la verdad convencerla Para que se dejara hacer Porque a ella normalmente le encanta el otro tipo de cejas La ceja de tu vida ella es fan Pero ya dije vamos a hacer algo distinto hoy Ya que estamos saliendo de lo convencional Miren el cabello Bueno de hecho el cambio de look está en el canal de Mariana Por acá solamente fue el maquillaje Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios Quien les gustaría que fuera la siguiente Y que está el próximo domingo No olviden suscribirse Seguirme en nuestras redes sociales Claro que sí Soy Mariana Avila en Instagram Y Mariana Mi Amor en TikTok Y en YouTube obviamente Mariana Ok Y el mío Juan Hernández Mejco Nos vemos el próximo fin de semana Nada un besito Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!